El sábado pasado hicimos nuestra primera audiencia pública para tratar este tema en la Escuela 947 del barrio 25 de Mayo y realmente ha sido interesantísimo el debate que se dio con los vecinos. Nosotros fuimos a explicar esta ordenanza y también pudimos involucrarnos un poco con la problemática de los vecinos tanto de ese barrio como de los barrios aledaños que creo que son barrios muy populosos donde es necesario, creo que urge, regularizar la situación de la tierra para poder de esta manera regularizar los servicios y brindarle mayor bienestar a la gente. En definitiva nos llevamos una experiencia muy favorable todos los vecinos manifestaron su apoyo al proyecto incluso nació la idea de presentar notas en el consejo para pedir el tratamiento de este proyecto. Creo que vamos a seguir en distintos barrios con esta idea de compartir con los vecinos y sobre todo dar la cara al vecino porque creo que en época de elecciones todo asumen o dicen que van a representar al pueblo y luego a la hora de la verdad y cuando hay que dar la cara se esconden. Entonces yo creo que todos los funcionarios públicos y sobre todo los que tenemos cargos representativos tenemos que estar en los barrios y dar la cara y darle explicaciones y sobre todo esto de tratar de enriquecer los proyectos a través de la misma experiencia y pensamiento de la gente. Hay cosas muy notables que nos han manifestado los vecinos y que tienen que ver con esta confusión y decepción que tienen con todos los papeles que se les fueron entregando durante distintas épocas y distintos tiempos, distintos gobiernos, actas de contratación, permiso de ocupación. En definitiva manifiesta a los vecinos que no les sirve de mucho, es decir, ni siquiera pueden habilitar los servicios como corresponden. Entonces lo que quieren los vecinos es una solución definitiva, es decir, tener una solución que implique no tener que andar luego pidiendo nuevamente favores o pagando la mensura uno, dos o tres veces como manifestaban algunos vecinos que les sucedió. Así que el proyecto justamente a lo que apunta es a eso, a dar una solución definitiva y a convertir al ocupante de la tierra en propietario, es decir, que el municipio le transfiera el dominio y que sea el dueño del terreno. Doctor, es un buen momento teniéndolo en cuenta de que cuando estuvo aquí en nuestra ciudad el gobernador de la provincia, el licenciado Hugo Pazalacua, dijo que era una cuestión de Estado, que era un compromiso casi personal que asumía él para que nadie se quedara con la posibilidad de tener su título de propiedad, del título de sus tierras. Así es, creo que la provincia está trabajando en el mismo sentido y los concejales tenemos que realmente brindar una solución y trabajar al respecto. Nosotros hemos hecho un proyecto bastante estudiado y elaborado y tiene alrededor de 78 artículos y en donde se le da una regulación integral a todo lo que tiene que ver con la tierra dentro del marco y respetando las normas superiores. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando en esto. Ya creo que a través de estas audiencias públicas y a través del conocimiento de la gente va a ser mucho más fácil lograr el consenso necesario. Ya nos han manifestado el apoyo algunos ediles, así que, bueno, de a poco creo que vamos construyendo ese consenso necesario y esperemos que pronto podamos dar tratamiento a este proyecto que va a ser una solución a un problema histórico de Puerto Iguazú. ¡Gracias!